Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio, chao. Con casa, por favor, conseguir financiamiento sin casa, es muy difícil el financiamiento, el control se puede conseguir con el mismo vendedor de la tierra, pero no puede comprarlo con casa. Con casa, lo podemos conseguir el financiamiento, con FHA con un 3.5%, o con un préstamo privado con un 30%. Ustedes van para que comprar, acuérdense, solamente usted tiene que mostrar los ingresos, pero no lo va a comprar con mi abuelito, porque el banco siempre me presta. O sea, antes de, yo he buscado una finca y en el sitio me cuenta cómo la va a comprar. O yo le consigo el préstamo, pero bueno, mostrar finca sin mostrar dinero, es el peor error de la vida. Yo me pasé caliente, siete años mostrando la finca, todo es mucho, y otros vendían y yo he mostrado. De manera que si usted quiere finca, tiene que mostrar el dinero, debe mostrar la plata, debe mostrar el préstamo, o si no, nada. Y nos quedamos viendo televisión, recordad, no viendo televisión, de manera que si usted quiere una finca, le hemos vendido fincas ganaderas, fincas para cultivos de naranjas, fincas para cultivos de hortalizas, fincas para ganado, fincas para el caballo. O sea, cualquier cosa que usted le necesita de finca, aquí hay mucha tierra, esta tierra está la flor y es frana, en todas las partes usted consigue agua, muestra que aquí por agua no le hay ningún problema, se supone el sacado. Aquí estamos por el aeropuerto de Tampa, de Atlanta, de lo grande que es. En la mano izquierda está el lago Cuchón, es una de las paredes que cubren el lago Cuchón, está todo el centro de la floría, el lago Cuchón destruye agua para Miami, para Orlando, para Bambi, para Tampa, para Bomaña, la destruye agua para todos los, para las dos costas, o sea, para el lujano Atlántico, para el agua del México, por eso digo que la floría está bendecida, porque en toda la mitad la floría hay un lago de calcet y agua dulce. Chico, pero ¿para qué parte Bambi? ¿Ah? ¿Pero usted para en muchas partes? No. En la localidad de Westman, la destruye la destruye la lima Cuchón. ¿Aquí? Ok. Chico, pero ¿para qué parte Bambi? ¿Ah? ¿Pero usted para en muchas partes? No. ¿Aquí? Ok. Esta casa es una casa, una buena ciudad, cerca de la 41, cerca de los altos comestinos, es una casa remodelada, muy, muy bonita, piso de cerámica, agua en la ciudad, hasta el men de la ciudad, espectacular. Aquí tiene la londry, tiene otra puerta independiente, tiene un cuarto de acre, tiene la basura, tiene un árbol de aguacates, no hay que comer aguacates siquiera, aguacates, bananes, esta cocina, tiene todos los altos comestinos nuevecitos, aquí está el primer baño, este es el baño de la pieza principal, o baño social, totalmente nuevo, tiene agua en la ciudad, muy bonito el baño, unos baños espectaculares, remodelados, que es la pieza principal, aquí se puede ver el árbol de aguacate, aquí se puede ver el árbol de aguacate, desde la ventana comer aguacate, también tiene un árbol de margos, puede sembrar el árbol que usted quiera aquí, tiene otra salida, tiene casi medio acre de terreno, un cuarto de acre de terreno, este es el clóset de la pieza principal, es una casa muy bonita, de 135 mil dólares, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, este es el segundo baño, o baño social, tan bonito, un baño espectacular, y esta es la segunda pieza, vista la calle, vista el terreno, tiene aire acondicionado central, tiene el hondro, esta es la tercera pieza, vista la parte de atrás, aquí puede poner una cosa para, para poner las herramientas, hacer una bodega herramientas, tiene aire acondicionado central, esta es la tercera pieza, es una casa espectacular, bonita, usted la financia, y le queda una cuota de 700, 800 por 30 años, muy barata, y aquí tiene una sala comedor, también muy bonita, piso baldosa, espirituales, todo juramento, y ahí abajo, también tengo unタres, pero ahora otro, es una de las ceremonias, lo dicho es que laesa, que tiene la medalla, la sala del agua dulce, y también está en el diente, muchos mil dólares, millones de pesos, y alrededor del tres, hay un determina, con agua que tiene, no hay un intervalo, ese man ser humano, y la ciudad de agua dulce, también hay un Beadura, aquí a lo largo, les déjole al einen Hotel, pero ahí mismo, hay un Emmanuel, que tiene... de arriba... también tenemos el manif моментor, Sí, pero nosotros vamos a España, por otro lado. Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Chao. Muchas gracias. Chao. 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 4, 2 baños, apartamentos, también tenemos apartamentos de 3. 4, 2 baños, también tenemos apartamentos con 4 baños. Para una persona que hay 4 baños, 60, 2, 4, 2 baños, 80, 3, 4, 2 baños, 100, 100, 100. Pero no son los precios. Los apartamentos, la mayoría están situados en Ciccora, en otra parte de Ciccay, todos tienen agua natural, tienen acento de llamar. Hay un apartamento de 4, 4, 4, 60, hay que colocarle el apartamento al que hay que traer. O sea, que están regalando, están medio en la entrevista, pero lo voy a ver. Yo busco una parte en el libro, me cuento cómo la va a comprar. Véame, porque yo le voy a comprar, yo le voy a comprar, ahí tenemos un video de clases, para que vea la zona, para que vea el área. La Florida, nuestra calle, nieve, es la zona más tropical que tiene Estados Unidos, y otros vendían, como Latinoamérica, de manera que usted quiere finca, tiene que extrairlo todo el año. Aquí estamos para cultivar el maíz, ¿no? 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 Mi nombre es Sergio Jaramillo, mi teléfono es 239-645-67, repito, 239-645-67. Aquí estamos, porque aquí tenemos el audio, otro tenemos el audio, 239-440-4144. Y mi correo electrónico es msjs100 arroba yao, msjs100 arroba yao, msjs100 arroba yao, msjs100 arroba yao. Aquí está el audio. Thank you! esta casa es una casa de venta una casa muy central con agua de la ciudad cerca a la 41 cerca los centros comerciales cerca las escuelas es una casa remodelada muy muy bonita piso de cerámica agua en la ciudad hasta el men de la ciudad espectacular aquí tiene la londra y tiene otra puerta independiente tiene un cuarto de acre tiene la basura tiene un árbol de aguacate puede comer aguacate siquiera aguacate el banano está la cocina tiene todas las estromésticos nuevecitos aquí está el primer baño este es el baño de la pieza principal o baño social totalmente nuevo tiene agua en la ciudad muy bonito el baño unos baños espectaculares remodelados de la pieza principal y se puede ver el árbol de aguacate después de las desde la ventana como era aguacate también tiene un árbol de manos puede sembrar el árbol que usted quiera aquí y en otra salida tiene casi medio acre de terreno es un cuarto de acre de terreno este es el clóset de la pieza principal en una casa muy bonita a 175 mil dólares este es el segundo esta casa tiene tres cuartos dos baños este es el segundo baño un baño social tan bonito un baño espectacular y esta es la segunda pieza vista a la calle vista al terreno tiene el acondicionado central tiene la tercera pieza viste la parte de atrás que puede poner una cosa para para poner las herramientas en una bodega herramientas tiene el acondicionado central esta es la tercera pieza una casa espectacular bonita de la final sea y le queda una cuota de 700 800 por 30 años un barata que tiene una una sala comedor también muy bonita piso baldosa